¿Qué sigue la plumbia? ¿Se la sabe? A cantarla todos juntos con huevos que se escuche chingada madre Échale a todos, uno, dos, tres Y hoy ya estoy hasta la madre, déjeme poner sombrero Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero Creo que existe algún respeto y no me echamos las narices Y hoy ampliamos la moneda, haciendo que en otros países Nos pagamos con petróleo, el cerebro es nuestra deuda Mientras tanto no sabemos, quién se queda con la feria Aunque nos hagan la fama De que somos vendedores, de las drogas que sembramos Ustedes son súper consumidores A huevo, don't come you gringo, you fucking meaner Say I'm the side of the cat, can't even go to me Gringo, you meaner Échale al paisa No me diga fin o el misericordia Echero Que saca a ver, susto por asiste culero No me llames frijolero Pitching ring de puñe Arriba México chingada madre Y ya no quieres sué sunny Y ya y ya no hay day Dime To' Every single time I've got you set it up for being in the wrong set of ten And the rich man I'll be, if I hit a gun and she'll flip Do you wanna smack the mouths of these racy espudras y maquinantes desde afuera Cero mexicano, cruzando la pantera, pensando en tu porrino y vendrás ¿Qué pasas? Dejando todo lo que tú conoces atrás Si tuvieras tú, mis chivas las balas, de unos machos, gringos, racheros Dece mirar, si estoy de tu cuerpo en tu red face, si tuvieras tú, me sale cero Once you get down, know what your feet is planning You ain't so that I'll make you take, super finish La patina in her just to let you know When you feel out better, what me make it, go correct Don't call me, gringo, you fuckin' leaner Stand the side of the goddamn ringer, don't call me Gringo, you meaner Echando todo, no me digas, vida, ni se fuñal, echado No sacaré el suco por los instes, de culero, la me llame, fricolero A ver, échale mi corde y bueno Don't call me, gringo, you fuckin' leaner Stay at your side of the goddamn river, control me ¡Suscríbete al canal!